En la zona de Costa Norte y a raíz de ilícitos en la ciudad de Fernández Oro, un robo calificado con armas, un hecho violento para una comunidad tan tranquila, motivó que la brigada de investigaciones realizara en horas de la mañana, a primera hora, una serie de allanamientos con resultados positivos. Allanaron tres domicilios, de los cuales se secuestraron elementos probatorios importantes, celulares sustraídos, computadoras y otros elementos que hacen a la causa que se investiga. ¿Alguno de esos elementos pertenecerían justamente a este robo que se produjo allí? Es correcto, es correcto. Se están peritando en virtud que son celulares, se están viendo los números, las características de las computadoras, que en primera instancia pertenecerían a ese ilícito. ¿Hubo detenidos en este caso? Hay personas demoradas que están siendo identificadas, dos personas mayores, pero por el momento detenidos no. ¿Estas personas tendrían antecedentes? Son conocidos en el medio. ¿Armas o algo por el estilo? No, 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 armas no se encontraron en el lugar. Sí se buscaban elementos pertenecientes a ese hecho.